Se solicita de su colaboración y apoyo para dar con el paradero de Nieves Cristina Castro Castro, de 39 años de edad. Fue vista por última vez el día 6 de julio del año 2024 en el palmar Linda Vista, Jaltepec, Magdalena, Jaltepec, Oaxaca. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla color azul. Como señas particulares, tiene una cicatriz en la frente. Mide aproximadamente un metro con 20 centímetros, complexión regular, tez morena clara, ojos medianos de color café oscuro y cabello tipo lacio de color negro y largo. Si usted ha visto o cuenta con alguna información que ayude a dar con el paradero de esta persona, escriba al correo electrónico en localizados arroba fgi.oaxaca.gob.mx o comuníquese al número telefónico 951-164-64-34. Cualquier información o dato que se proporcione será de suma importancia para dar con el paradero de Nieves Cristina Castro Castro.